tiene como prueba de ello nuestro mapa es el río rojo en la mayoría de nuestras autopistas de hecho para usted que transita sobre la autopista 405 sentido sur cerca de la main street seguimos monitoreando ese accidente entre dos vehículos que están paralizando el carril de la derecha si usted transita más arribita en camino hacia LAX eso le va a afectar a usted porque tenemos un accidente sobre la autopista 105 en sentido oeste cerca de la Sepulveda Boulevard y ya estamos viendo esos atorones también por acá así que a usar esas rutas alternas y permitirse por lo menos unos 15-20 minutos adicionales para llegar a tiempo a su destino y esa lentitud continúa a lo largo de la 405 en sentido norte nos vamos contigo Gabri